Hay mucho revuelo sobre este juego que están diciendo que es una copia de Pokémon y yo como fan de Pokémon pues tengo que reaccionar a esto, ¿vale? Me he visto el tráiler, he visto unas similitudes de algunos diseños de Pokémon que me ha hecho por lo menos reírme porque se parecen bastante. No son idénticos, pero sí se parecen un 80%, ¿vale? O por lo menos la raíz del Pokémon, del diseño, se parece mucho. Simplemente lo cambian pequeñas cositas para que no se parezca al 100%, pero me ha sorprendido bastante. Y este juego pues viene a hacer competencia a Pokémon y Pokémon se ha puesto un poco nerviosito porque como que le ha copiado un poco las ideas y algunos diseños de Pokémon y hasta le ha puesto una demanda, no sé si esa demanda tendrá algo de éxito. Pero bueno, aquí en este vídeo vamos a comparar los diseños de los Pokémon, ¿vale? Como soy fan de Pokémon, desde el Pokémon azul, mi primer juego que jugué, pues vamos a comparar los diseños y a ver si se parecen o no, ¿vale? Que eso me parece lo más importante de Padward, de comparar con Pokémon los diseños y a ver si es verdad que se parecen o no. Vamos a empezar con los diseños del menos a más. Empezamos por este Eevee. Tiene toques, ¿vale? Que se parecen. Por ejemplo, el color, ¿no? El color del Eevee más fuerte, pero en cambio el del Padward es más clarito. Y luego los pelitos del cuello, no sé si lo podéis comprobar. Es igual, o sea, yo creo que es Eevee. Lo que le han puesto un ojo en vez de oscuro, lo han puesto de color verde. Pero yo le veo muchas similitudes y cuando yo he visto el tráiler digo, esto es un Eevee. Obviamente el diseño no se va a parecer 100%, ¿vale? Porque es obvio. Tengo los diseños de Pokémon en mente. O sea, he dicho, este Pokémon es Eevee y no sé. No sé qué pensáis con el primer Pokémon. Este es el más flojito, puede ser. Pero pasamos a Esprigatito, que lo vemos ahí de fondo. Yo cuando lo he visto en el tráiler he dicho, es ese Esprigatito, ¿eh? Encima los ojos del mismo color rosa. Las orejitas también más oscuras que el color del cuerpo. No sé qué pensáis, chavales. Lo que tiene ahí como una... En el Pokémon tiene como una nariz un poco pequeñita, ¿no? Pero en cambio tiene algo en la frente color rosa, casualmente. Y seguimos con otro inicial, que es Piplup. Aquí me parece bastante llamativo, bastante... Que dices... Yo cuando he visto el tráiler he dicho, este es Piplup, seguro. Y como veis es un pingunito de agua, casualmente. Casualmente. Es que el problema es que le veo es eso. Es que ponerle otro color, tío. Como se están cabrones de poner el mismo color y encima el mismo tipo, ¿sabes? Ponle que de tipo hielo. Pero no le pongas que lanza chorros de agua, tío. Es que es... Es canteo puro, ¿eh? O sea... Es demasiado... Demasiado evidente, ¿no? Que es una copia. O sea, las patitas. El color, ¿no? Es que tiene los mismos colores. El pico también. No sé. Me parece demasiado, chavales. Y vamos con Bullpix. Este cuando yo lo he visto digo, este es un Bullpix. Es que es demasiado claro que es una copia, chavales. Lo que le han puesto más caldito, ¿no? Me de color rojo, lo han puesto en color naranja. Y que la cola, pues... Pero es bastante claro que es un Bullpix. O sea, es un zorro de fuego. Es que es lo que he dicho antes. Es tan fácil como poner tipo planta o tipo dragón. No sé. Pero es que, tío. Es clarísimamente una copia bastante clara. Y es que hay unos diseños que dices, tío. Hay otros que dices... Son como una mezcla de diferentes tipos de Pokémon. Pero como este, en este caso, Bullpix, tío. Es muy claro, ¿eh? Incluso diría yo que el de Palworld me parece más chulo el diseño que el de Pokémon. Pero bueno. Vamos a pasar con otro diseño que también me ha llamado la atención. Y es la ovejita Wolo. Me parece demasiado canteo. No sé qué pensáis vosotros. El de la izquierda es el Palworld, ¿vale? Y la derecha es el Pokémon. Se parecen muchísimo los colores. Ya se lo has puesto cuernos y todo. Los cuernos son de color amarillo. Pero por lo demás, o sea, se parecen muchísimo. En mi mente ya el diseño yo sabía, ¿no? Digo, este es un Pokémon. Porque yo lo he visto. Y la verdad que es bastante claro, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, chavales. Es que las orejas, los cuernos... Vamos subiendo el nivel de plagio. Yo cuando lo he visto en el trailer, yo he dicho, este es Sanfaros. Pero de color azul. Es que es idéntico, tío. No mejoráis. Simplemente que en vez de ponerlo amarillo, pues lo han puesto de color azul. Y con alas. Pero es que es idéntico, ¿eh? Es idéntico. La barriga blanca, ¿no? El cuerpo solo de un color. La cabeza, mirad, es idéntica también. También en el cuello, en Ánfaros, tiene como tres líneas. Y aquí tiene como un collar. Pero es eso lo que os digo, ¿no? Hay otros Pokémon que son como mezclas, ¿vale? Mezclas de dos Pokémon, de tres Pokémon. Para que no cante mucho, pero menudo plagio. Y vamos a pasar con otro también que me ha llamado mucho la atención cuando he visto el trailer. Y es este de aquí. Es que... Es que, tío, madre mía. Luxray. Pokémon eléctrico. Y encima, lo bueno y lo gracioso es que son del mismo tipo, ¿sabes? Es que ponle de otro tipo, pero... Madre mía. El diseño es calcado. O sea, calcado. Las orejas. La cara. Los ojos prácticamente del mismo color. Oscuro y de color eléctrico, amarillo. Simplemente han cambiado el color, ¿no? O sea, en vez de color azul, le han puesto de color más clarito, ¿no? Blanco. O sea, madre mía. Y estos diseños son los más normalitos, ¿vale? Luego, en el top 3, vais a flipar, ¿eh? En el top 3, esto ya es que es un plagio total, ¿eh? Me ha llamado también la atención y es un legendario. Cerneas, creo que se llama así. Que lo he visto y digo, tío, como son tan cabrones. Hace el diseño, ¿vale? Pero no le ponga los cuernos esos. Que es un canteo tremendo. Y aquí han cambiado los colores, ¿no? En vez de poner oscuro, lo han puesto más clarito. Y azul, lo han puesto de color morado, ¿no? Pero lo de los cuernos es un canteo. No sé qué pensáis vosotros, chavales. Se parece, no se parece. A mí me ha llamado la atención cuando he visto el trailer. Digo, me suena mucho a Cerneas. Un legendario que me encanta. Y iba a poner una foto de Gerard 2, pero me ha salido la mega evolución. Y he dicho, se parece más. Incluso mirar las alas, ¿no? Mirar la parte de la barriga, ¿no? En el mega sale de color negro, pero en el de Palworld sale blanco. Pero yo veo muchas similitudes, por no decir una copia, ¿sabes? Es que... Y mira que lo tienen fácil esta gente de poner, ¿vale? Que se parezca, pero ponle otro tipo. Es que ahí creo que le han cagado demasiado. O sea, no puedes poner... Copiarle el diseño prácticamente y ponerle del mismo tipo. Vamos con un Pokémon de blanco y negro. Que hace poco me lo pasé en el canal, chavales. Si queréis ver mi reacción de jugando por primera vez a Blanco Negro 2. Lo tenéis en el canal. Y es Cobalion. Aquí también me ha llamado bastante la atención cuando lo he visto. Y he dicho... Tío. Exagerado, ¿eh? O sea, mirar los cuernos. Los colores prácticamente son idénticos. ¿Vale? O sea, utilizan los mismos colores. En el cuello como una especie de nube a loaltaria. No le han puesto los rayitos estos o el pelo este amarillo. Pero le han puesto los mismos cuernos. Es que mirad los cuernos, tío. Son idénticos. Dios, tío. Cobalion. Increíble, chavales. No sé qué pensáis. A mí me parece clavado, ¿eh? Y vamos a pasar ya al top 3. Que para mí es 98-99% plagio, ¿eh? Yo cuando lo he visto ya he dicho... What the fuck, bro. Vaya pedazo de copia. Y vamos a empezar por el top 3. Que es Electabuse. Me parece prácticamente idéntico. O sea, encima la misma animación y todo. Es increíble. O sea, es... Es una copia. Es que... Quien niegue eso, chavales. Está ciego. O no ha jugado a Pokémon. Desde el principio. El cine, las películas, los videojuegos. Se copian, ¿vale? Pero una cosa es... Coger una referencia. Un personaje, ¿no? Que se parezca. Pero otra cosa es esto, tío. Es que me parece demasiado hardcore. El color es idéntico. El rayo es idéntico de la barriga. Las manos. Las orejas. Es que, tío, es demasiado chavales. Cuando yo lo he visto en el trailer, me partió de la risa, tío. Porque digo... ¿Qué, tío? ¿Qué dices? Es que es idéntico. El molde es idéntico. Vais a ver. Y es este Pokémon de aquí. Lucario. Yo cuando lo he visto, tío. No he podido evitar reírme porque es idéntico, la verdad. O sea, y encima tiene la misma como chulería. No sé explicarlo. Dices, tío, Lucario es igual, ¿eh? O sea, el molde es prácticamente idéntico, ¿eh? Decidme en los comentarios si se parece o no. Pero es que yo cuando lo he visto, digo... ¿Qué dices, tío? Me parece exagerado ya. Este top 2 y el top 1 vais a flipar porque es el... Para mí, de los que he visto, lo que ha salido en el trailer, porque no he jugado al juego, pero he visto dos trailers. Y vamos a pasar ya al top 1, que es el... Para mí es escandaloso, ¿vale? Es demasiado evidente que es una copia. Pero así, ya juntando todos estos Pokémon que os he enseñado, o estos diseños, ya se nota mucho, pues este último ya, que es una locura. De Yoto, que es Meganium. Esto ya me parece demasiado, demasiado caradura por parte de Palwar. Y es que no me jodáis, chavales. Lo que canta más es lo de la hoja. Lo de la hoja ya dices, tío, mira que hay colores, ¿vale? Y tienes que coger el mismo color rosa de las hojas de Meganium, ¿eh? Alucinante, chavales. Y como digo, es como mezcla, ¿no? Es como... El diseño es como una mezcla de otro Pokémon, de la evolución de la serpiente esa de blanco y negro, creo recordar. Y es como que lo fusionan, ¿no? Le han cambiado los ojos a azul, ¿no? En vez de color naranja, le han puesto de color azul, la boca es igual. Pero es que es demasiado, chavales. Que se han inspirado o plagiado prácticamente los diseños de Pokémon, ¿no? Y quien diga que no, chavales, está ciego, literal. Y nada, chavales, dejadme en los comentarios qué os parece. Si habéis visto el juego, lo habéis jugado. Si se parece a Pokémon. En diseños, se parece bastante, ¿vale? En tema de jugabilidad, pues... Es como un poco diferente, ¿no? No es lo mismo. Pero en tema de los diseños... Es un plagio, chavales. Y nada, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribirse. Y nada, chicos. Si os gusta Pokémon, en mi canal subo Pokémon. Que es mi juego, mi franquicia favorita desde niño. Nos vemos, chavales.